Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hay dos escenarios que son noticia a esta hora y los dos en el exterior. Uno es Canadá, que ha dado por terminada la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el naufragio del barco gallego Villa de Pitancho. Dicen las autoridades que en las condiciones que se dan en el agua no hay ya ninguna opción de que aparezcan con vida las 12 personas a las que estaban buscando Yilena Yalam. El teniente coronel del Centro de Coordinación de Rescate de la Armada canadiense dice que ya estamos en un punto en el que tenemos que afrontar la realidad. No queríamos tener que llegar a esta conclusión, decía, pero las condiciones del clima no nos permiten actuar. Llevamos más de 36 horas buscando con olas de hasta 10 metros. La prensa canadiense también explica hoy las condiciones de esa zona. Dice un entorno inhóspito para seguir buscando. El primer ministro de Terranova ha trasladado sus condolencias al pueblo español. Y esta es, dice, la mayor pérdida de vidas en frente al mar de Terranova en más de dos décadas. Y el otro escenario es Ucrania, de donde habían llegado noticias de una desescalada en la que no confiaban ni la OTAN ni Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, señalando la diferencia que dice que hay entre lo que Rusia afirma y lo que Rusia hace, porque niega que se esté produciendo ninguna desescalada de tropas por parte de Moscú. Es más, sostiene que están enviando más tropas todavía a la frontera, incluso ayer mismo, mientras el Kremlin difundía imágenes de tanques regresando a sus bases. José Luis Astreolam. Hola, buenos días. También la OTAN desconfía de Rusia y ha decidido reforzar sus bases. El caso es que hace poco más de una hora se ha producido un movimiento sobre el terreno cuyas consecuencias habrá que ver en este clima en el que está todo el mundo en alerta. Valles rebeldes rusos establecidos en el este de Ucrania dicen que les han atacado desde Kiev. Al menos cinco ataques con morteros, lanzagranadas y ametralladoras son lo que denuncian los portavoces de la autoproclamada República de Lugansk. Los combates y escaramuzas han sido una constante en esa zona del este de Ucrania. Desde 2014 han muerto allí unas 14 mil personas, pero en las últimas semanas se había mantenido una tensa tregua que, de haberse roto esta noche, podría conducir a una rápida escalada de la tensión militar. Mientras se confirma este punto, desde la OTAN y desde Washington, como decíais, denuncian que Rusia sigue acumulando tropas en la frontera con Ucrania, algo que niegan desde el Kremlin y que hoy va a ser motivo de debate entre los líderes europeos que se reúnen en Bruselas. Y en pleno debate sobre si pactarán o no con Vox, en Castilla y León, el PP se asoma a una guerra interna entre Casado y Ayuso de consecuencias impredecibles. Guerra con detectives de por medio. Quizá recuerde en este momento, hace unos meses, una diputada del PSOE preguntaba a Díaz Ayuso por los contratos de su hermano. Era en un pleno y la presidenta de la Asamblea de Madrid impidió que hiciera la pregunta. Pero dedíquese ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica, a ir por los hospitales, a su género niña. Señora López no está en el uso de la palabra. Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Y le pido, por favor, no solo que no insista, sino que además retire esa afirmación. Bueno, la oposición se levantó, se fue del hemiciclo. El caso es que no ya la oposición, sino que la dirección nacional del PP investigó si el hermano de la presidenta de Madrid se llevó a una comisión por un contrato de la comunidad con un supuesto amigo suyo. Dicen en Génova que hay sospechas en este procedimiento y que se interesaron por ello. Lo que niegan categóricamente es que, como han publicado el Confidencial o El Mundo, intentasen contratar detectives para investigarla. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid dan por hecho que fue así, que la dirección del PP quiso espiar a Ayuso e intentó contratar detectives a través de una empresa del Ayuntamiento de Madrid. Joan Jimeno, buenos días. Buenos días. Y fuentes oficiales de la presidencia de la Comunidad de Madrid confirman y dan veras acidad a este relato que sitúa a la dirección nacional del PP detrás de estos intentos de investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso, utilizando como pantalla a la empresa municipal de la vivienda en Madrid. Un hecho sobre el que de momento no se ha pronunciado el Ayuntamiento de la Capital, ni tampoco José Luis Martínez Almeida, que ha convocado a los medios a las nueve de la mañana en apenas dos horas. Fuentes próximas a la presidenta aseguran a la ser que se trata de un episodio de espionaje lamentable y desde la oposición más Madrid ya exige al consistorio de Almeida que dé explicaciones y aclare si se han empleado medios públicos en esta guerra sucia. Sobre la pandemia, el descenso de los contagios ha llevado a Sanidad y a las comunidades a recuperar el aforo total sin límites en instalaciones deportivas, Mario Lalaurido. La ministra Darias no ha querido confirmar si la Comisión de Salud Pública tomará hoy alguna decisión sobre la reducción de las cuarentenas. Dice que están esperando por la propuesta de los expertos de la ponencia de alertas. Sí afeo a Cataluña su intención de ir por libre al anunciar que levantará las cuarentenas en los colegios a partir del lunes. Cuando vamos juntos avanzamos más y llegamos más lejos. Por tanto, esta ministra lo que pediría es que los acuerdos sean tomados por los órganos correspondientes del Consejo Interterritorial y que sean adoptados de manera conjunta por todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial. Sanidad y las comunidades autónomas adelantaron la decisión de suprimir los aforos deportivos, pero habrá que esperar hasta el 4 de marzo para que vuelva el 100% del público a los estadios y canchas de baloncesto. La incidencia de contagios está a punto de bajar de los mil casos y han caído a riesgo medio los ingresos en la SUCI. En Alcalá La Real, en Jaén, se investiga si el asesinato de una niña de 14 años es un caso de violencia machista. Hay un detenido, un hombre de 22 años, que ha confesado ya que la mató, pero no está claro qué relación había entre ambos. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Mira, hoy debe ser un día en el que al nacer, no sé si con un pan debajo del brazo, pero con un súper talento llegas al mundo. Es el cumpleaños de dos genios del deporte. Aquí en España cumple 29 años Marc Márquez. Anoche hablaron en el larguero con el seis veces campeón de MotoGP, ya recuperado después de unos meses muy complicados por lesiones, y nos contaba que la que más le preocupaba era una lesión en la vista que le impedía ver bien durante las carreras. Te digo que sería igual de fuerte sin haberlo pasado, porque preferiría no haberlo pasado, pero sí que te hace ver otra perspectiva, y madurar de una manera diferente, y entender el deporte también de una manera un poquito diferente. Márquez cumple 29 años el mismo día en que cumple 59 Michael Jordan. La estrella de los Bulls que nos dejó jugadas para la historia como estas que escuchábamos, seis títulos de la NBA, máximo encestador durante diez temporadas, incluso actor, algunos recordarán, ¿no?, en la película mítica de Space Jam que marcó a muchos chavales de los 90, yo entre ellos, así que nada, felicidades a los dos. Venga, pues felicidades y el tiempo para hoy, Sonia. Pues primavera, en febrero, tenemos aquí ya un anticiclón con sol y temperaturas que suben en prácticamente todo el país. Vemos máximas, por ejemplo, de 23 grados, en Córdoba, 25 en Granada o 26 en Murcia. No hay invasión, pero tampoco tregua. Ya hay 150.000 soldados rusos en el entorno de la frontera con Ucrania, según la inteligencia estadounidense. Esa cifra ha engordado en los últimos días, según Washington, que ha reconocido que la situación ahora mismo es muy grave, Sonia. Es de lo que han hablado esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo alemán Olaf Scholz, en la última conversación entre ambos para abordar esta crisis. También la OTAN, que está reunida estos días para analizar la situación, da credibilidad a los datos que llegan de Estados Unidos. Unos 7.000 soldados rusos se han aproximado a los límites con Ucrania solo en los últimos días. 7.000 soldados. Así que la OTAN está estudiando aumentar sus tropas en el este de Europa, lo anunciaba el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, tras una reunión a la que acudió también la ministra española de Defensa, Margarita Robles. No hay constancia de que haya habido una desescalada por parte de Rusia y desde ese punto de vista, OTAN se mantiene en exigir esa desescalada. Hoy en Bruselas se reúnen los jefes de gobierno de la Unión Europea, un encuentro en el que en principio no se van a estudiar sanciones contra Rusia. ¿Y qué dice Rusia? Bueno, pues las autoridades del Kremlin, a pesar de todas las evidencias, se han encargado de ridiculizar las informaciones sobre una posible invasión. Moscú, Javier González Cuesta. El Ministerio de Defensa ruso publicó ayer varios vídeos donde se podía ver la marcha en tren de varias agrupaciones blindadas que cruzaban el estrecho de Kerch, que une la península anexionada de Crimea con la Rusia continental. El miércoles resultó ser un día apacible en el país del este, pese a los informes de la inteligencia estadounidense que apuntaban a una invasión. La prensa y las autoridades rusas hicieron bromas durante todo el día con estas informaciones. Y la portavoz de Exteriores, María Zajárova, exigió a la ministra británica Liz Truss que pida perdón por haber acusado a Moscú de preparar un ataque inminente días después de su encuentro con el jefe de la diplomacia rusa. ¿Y Bruselas podrá congelar los fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho como Polonia o Hungría? Estos dos países habían recurrido el reglamento que lo permite, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Unión lo ha avalado. En un dictamen aprobado por unanimidad, el tribunal asegura que estos países no pueden hacer una buena gestión de las partidas. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. La decisión se esperaba, en este mismo sentido se había ya pronunciado el abogado general, pero ahora la comisión tiene que decidir qué pasa. En la práctica, Polonia y Hungría han protestado, consideran política la decisión del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que a pesar de sus quejas, valida que el Fondo de Recuperación tenga un instrumento que vincule su ejecución a los derechos fundamentales. Polonia y Hungría habían alegado que tienen abierto ya un expediente por el artículo 7, pero el Tribunal mantiene que una cosa es la penalización de cada acto por una falta de derechos fundamentales y otra la defensa del presupuesto europeo. Más allá de la guerra interna en el PP con este asunto del supuesto espionaje y uso que les hemos contado en portada, los de Casados siguen a vueltas con la fórmula para mantener el gobierno de Castilla y León. El lunes que viene Fernández Mañueco empezará la ronda de conversaciones con los partidos. Va a empezar por el Partido Socialista. PSOE que pone condiciones para dar su abstención al PP y frenar la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, pero tiene que hacer lo siguiente. Tiene que pedir ayuda. Tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Pedro Sánchez insistía ayer en el Congreso en que sea el PP el que se lo pide y Pablo Casado, que solo se refirió en una ocasión a las elecciones en Castilla y León. Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno. Usted está con las víctimas o con los verdugos, nosotros nunca pactaremos con ellos porque no podríamos dormir tranquilo. ¿Le suena? Pues lo único que dijo no respondió al ofrecimiento. El que sí lo ha hecho y de forma muy contundente es el expresidente José María Aznar. Yo no veo las ventajas de que en Francia hubiese un gobierno de derecha radical. No veo las ventajas para España, tampoco para Francia, pero para España no veo las ventajas de que la señora Le Pen estuviese en el gobierno. No se las veo. Pero luego, cuando estás en la política, la política no es gratis. Tienes que dar explicaciones de las cosas. Aznar no le ve ninguna ventaja en incluir a la extrema derecha en el gobierno y en la extrema derecha Abascal mantiene lo que pidió la misma noche de las elecciones que su apoyo no puede salir gratis. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. En su primera rueda de prensa tras las elecciones, el candidato de Vox a la Junta, Juan García Gallardo, aseguró que entre sus condiciones para pactar con el PP estaba la de derogar leyes que él considera de izquierdas, como la ley contra la violencia de género o la ley de memoria. Bueno, pues el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, advierte que si eso es así, él dimitirá. Son declaraciones anoche en Hora 25. Es desolador el dato que hemos conocido esta madrugada. Casi un tercio de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia machista alguna vez en su vida. Es la conclusión de un estudio realizado en todo el mundo con datos recogidos durante 18 años. El informe con datos de la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre los altos niveles de violencia entre las adolescentes y las jóvenes. Un 24% de las chicas de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia por parte de su pareja en el último año. Pues precisamente para determinar si se trata de un caso de violencia machista sigue la investigación del asesinato de una niña de 14 años en Alcalá, La Real, en Jaén. Hay un detenido, un chico de 22 años que ha confesado ya que la mató, pero no está claro qué relación había entre ambos. Radio Jaén, Paola Serrano. El joven contaba con antecedentes policiales por abuso sexual cuando tenía 15 años. La madre de la fallecida ha relatado que su hija salió de casa a las 5 de la tarde del martes para estudiar en casa de una amiga y ya no regresó. Según los servicios de emergencias del 112, el propio hombre fue quien realizó la llamada a las 9 de la noche alertando de que había acabado con la vida de la joven y les facilitó la ubicación del cadáver que se encontraba en una iglesia en ruinas y presentaba signos de asfixia. Alcalá, La Real vive sus días de luto oficial. Esto después del asesinato la semana pasada en Totana, en Murcia, de una chica de solo 17 años a manos de su exnovio. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, explicaba que el auge de la extrema derecha está haciendo que calen sus mensajes negacionistas sobre esta realidad. Ha aumentado el porcentaje de chicos que considera que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. Ha pasado del 11% al 20% en estos dos últimos años. Mismo mensaje que se está lanzando desde esas posiciones negacionistas. En Murcia, un alumno de 13 años apuñaló ayer a su profesor. Estaban en clase, el docente estaba escribiendo en la pizarra y el chico se acercó a él por la espalda y lo apuñaló tres veces. El profesor está fuera de peligro. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Los hechos ocurrieron en el Colegio Monteagudo de la ciudad de Murcia cuando este chico, alumno de segundo curso de ESO, apuñalaba por la espalda a este profesor mientras impartía clase. El docente tuvo que ser trasladado al Hospital Morales Meseguer con heridas que no revestían gravedad. El menor de 13 años fue llevado a dependencias policiales y quedó a cargo del grupo de menores. Fuentes cercanas al caso confirmaron a Radio Murcia que el joven también llevaba en la mochila productos inflamables en un preparado similar a lo que es un cóctel molotov y confesó a los profesores tras la agresión que llevaba todo el fin de semana pensando en qué va a hacer en el colegio. España ha tirado 900.000 dosis de la vacuna contra el COVID desde que empezó la campaña de vacunación. Hace algo más de un año las ha tenido que tirar porque caducaron Teresa Rubio. De 142 millones que llegaron a nuestro país se han inoculado 92, se han donado 50 y han caducado 900.000 que lógicamente se han tirado. El 95% son preparados de Janssen y de AstraZeneca, las dos marcas que se excluyeron de la estrategia de vacunación. En las neveras de sanidad nos dicen desde el Ministerio no hay dosis ni de Pfizer ni de Moderna. Además, a través del mecanismo COVAX, España ha donado por ahora 50 millones de vacunas. Es el noveno donante mundial por habitante en dosis entregadas. Y en las últimas horas hemos sabido que el Ministerio de Defensa gastó solo el año pasado 4 millones de euros en el salario de 84 curas de las Fuerzas Armadas. La información se ha conocido por una respuesta parlamentaria del senador de Compromís, Carlos Mulet, que dice que se trata de un gasto innecesario estando como estamos en un estado aconfesional a de la Molina. Más de 4.232.000 euros pagó el Ministerio de Defensa en 2021 por la asistencia religiosa que dan los 84 sacerdotes que hay en el ejército español. En total, en la última década, el gasto en ese tipo de asistencia supera los 39 millones de euros, según ha contestado el propio gobierno al senador de Compromís, Carlos Mulet. La religión forma parte del ámbito personal y no es del ámbito oficial del Estado. Es una barbaridad que se esté destinando esta cantidad de millones de dinero público cuando necesitamos más que nunca tanta política social. Además, con cargo al presupuesto público, se mantienen también 18 iglesias y capillas en cuarteles y 238 salas para uso multiconfesional. La asistencia religiosa castrense forma parte de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. También hay vicarías en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es la Conferencia Episcopal quien designa a los sacerdotes para este servicio que se paga con fondos públicos. Y un apunte más. La Unión Europea está investigando un enorme brote de salmonella que tiene uno de sus focos en España. Hay 272 casos en cinco países de los que ha muerto dos personas. Se comprobó que varios de los afectados en Francia habían consumido huevos procedentes de un distribuidor español que se suministraba en varias granjas de aquí. En tres de ellas se ordenó la retirada de los huevos frescos del mercado, pero en otros casos en Francia y en los de otros países europeos no se ha podido establecer la relación con esas granjas españolas. Gracias. Gracias. Gracias.